Desde que tengo uso de razón que mi sueño es ser médica, en el 2012 cuando estaba terminando el secundario había ido a Rosario a inscribirme en la UNR y tuve la suerte de enterarme en esos últimos meses de que estaba acá la carrera, que era la primer parte de medicina y decidimos confiar con mi familia, dijimos apostemos por algo que está más cerca de nuestras casas, que podemos estar más cerca toda la familia, poder viajar seguido, vernos seguido y realmente tomamos la decisión de confiar, de venir acá y hoy por hoy no puedo creer que hace 7 años empezó eso como una aventura en parte y terminé siendo la primer médica que se recibió en la facultad, así que todavía es algo que no lo puedo creer. El sacrificio valió la pena, muy contentos todos, el esfuerzo, todo lo que hizo ella y la facultad muy agradecidos. La verdad que si se hubiera tenido que ir a Rosario a otro lado ya hubiese sido distinto, no sé si hubiera podido seguir estudiando. Acá les fue todo fácil. La facultad nos abrió las puertas, a mí hace 9 años ya porque estudié instrumentación quirúrgica previa y cuando se abrió la posibilidad de estudiar medicina fue muy importante para la provincia y ser los primeros también es muy gratificante y que ya estemos culminando, ya culminamos en realidad pero muy lindo. Nosotros comenzamos por allá en el 2013 teniendo una vaga idea de lo que podía ser, eso recién comenzaba como un proyecto pero ni siquiera se encontraba la carrera completa y bueno, fuimos trabajando codo a codo con la gestión hasta que se logró traer la carrera completa y no nos tuvimos que ir, originalmente nosotros teníamos que emigrar hacia Rosario a terminar los estudios y por suerte y a tiempo nos pudimos quedar, así que muy agradecidos con la facultad que nos brindó la posibilidad de poder formarnos dentro de nuestra misma provincia con todos los beneficios que creo que eso incluye, digamos que es básicamente conocer el medio donde uno después se puede desenvolver trabajando, así que una alegría inmensa. Y la verdad que es un momento muy especial que nos enorgullece a todos los que formamos parte de la universidad pública, que sabemos el esfuerzo y la lucha que significó en su momento para la Universidad Nacional de Entre Ríos poder tener la carrera de medicina en nuestra provincia y bueno, no queríamos dejar pasar este hecho como un hecho más, son los tres primeros egresados que obviamente van a estar en un escenario muy especial por ser los primeros, pero que además de llenarnos de orgullo nos llena de desafíos para empezar a contribuir concretamente desde la universidad a todo lo que significa la política pública de salud. Así que bueno, simplemente queríamos destacar este hecho, queríamos destacar nuevamente el compromiso de la universidad con las políticas públicas y en este caso en especial con lo que hace al sistema de salud de la provincia de Entre Ríos que obviamente coordina con los municipios y coordina obviamente con la salud pública nacional. Son momentos para hacer una reflexión en cuanto a que, bueno, por supuesto que esto no es un evento aislado sino que responde a un proyecto de desarrollo institucional de la facultad en el que claramente se definieron en las instancias que se realizó en las últimas décadas cuál era la concepción de salud que se tenía desde la facultad, cuál era la forma que nosotros considerábamos que debían organizarse las mallas curriculares interactuando entre todas las carreras del equipo de salud y sobre todo desde una visión de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad complementando la formación para la asistencia de la enfermedad. La verdad que para mí fue un honor haberme recibido acá y haber podido estudiar tan cerca de mi casa en una facultad pública, en una universidad pública sobre todo y en una facultad que siempre nos contuvo, que nos abrió las puertas y nos dio ayuda para absolutamente todo. Es un ambiente sumamente familiar, cálido y creo que eso también ayudó mucho a hacer también el paso por la universidad más amena. Raro, digamos, ser los primeros de la provincia suena como importante y quizás no somos tan conscientes del momento o de lo que significa este momento. Un orgullo para mis padres, sí, que haya terminado, pero todavía es como que me siento estudiante todavía. Estoy gestionando la matrícula, ya tengo el título en trámite, así que vamos a ver cómo sigue ahora todo. La verdad que una ventaja inmensa, digamos, haberme podido quedar en mi ciudad y de los chicos que son de mi cohorte no éramos tanto, a pesar de... Sí, había muchos chicos de pueblos vecinos, que eso también me parece que le da una gran importancia y una gran relevancia al logro de traer la carrera, que muchos por ahí chicos de pueblos, diría, no tan grandes o más chicos que Concepción puedan estudiar una carrera como medicina sin realizar un gran gasto, como sería irse a una gran ciudad. Así que me parece un gran acierto, digamos, por parte de la facultad. La carrera, si bien tiene pocos años, desde que se acreditó, ha tenido una explosión de matrícula que nos enorgullece, pero también nos anticipa y nos demanda una intensa actividad institucional, pedagógica, docente, no docente. La última pre-inscripción supera los 600 pre-inscriptos y eso, repito, nos ilusiona, nos emociona, pero también nos compromete con las familias y con los jóvenes que deciden estudiar en esta facultad. Van a tener un gran entrenamiento y van a poder estar preparados para lo que se espera de ellos como médicos en estas épocas.